Mi nombre es Mario Muñoz Cayetano, abogado y yo vivo en esta comunidad, se llama Mesa Nuevo Valé, es municipio de Tepic, estamos dentro de un ejido en el cual nosotros formamos esta pequeña comunidad que es su casa y que aquí vivimos. Pues me pareció muy bien, todo trabajo muy ordenado, todo lo que se hizo me costa a mí porque personalmente lo vivimos, lo recorrimos el país, lo acompañamos a Marichuy en la zona de los zapatistas, en las comunidades de allá de Chiapas, así como también comunidades autónomas de los zapatistas y algunos estados, en todos, pero sí, al menos aquí en Nayarit también lo acompañamos. Es una experiencia muy bonita, es una experiencia que no se nos olvida, quedó grabado en nuestra mente, el cual aquí lo llevamos y bueno, pues de cualquier manera nosotros lo recordamos y bueno, es una persona muy inteligente, es una persona entregada a la lucha y el cual, pues no olvida de dónde viene, pues ella es de un pueblo originario, hermana que es Nahua, una maestra, el cual nosotros, nuestro aprecio, nuestro respeto y reconocimiento a ella y pues que haya, que se haya animado y que haya participado en nombre de las mujeres, en nombre de los pueblos originarios, de los 68 grupos indígenas, representando también a México, a los que no hablan la lengua, a la sociedad civil, creo que es una persona muy, muy fina y donde quiera que iba, era bien recibido, me consta porque pues como concejal estuvimos acompañándolo y bueno, pues este, por primera vez, pues este, ella rompe ese paradigma que, que donde se nos tenía, donde se nos tenía identificado que las etnias no podemos, ¿verdad? Entonces con esta muestra, sabemos, este, sabemos, supimos estar a la altura, este, de lo que se nos pidió y bueno, creo que nuestros trabajos, este, están, estando, fueron plasmados allí y quedaron grabados en memoria de muchos mexicanos, muchas mexicanas, el cual me da esa satisfacción de poder, este, contribuir, la parte que nos toca como concejales, informar a la gente, a la comunidad y bueno, pues como le digo, es una, es una experiencia muy bonita, creo que, este, nosotros también hacemos, podemos hacer película, las, las indígenas o los etnias, nosotros también sabemos organizarnos, sabemos trabajar y sabemos entendernos y sobre todo, ¿no?, es de llevar esa misma, esa misma voz, esa misma representación y voz de todos y millones de los, indígenas y no indígenas, creo que, ella como representante y vocera, elevó la voz de nuestros pueblos originarios y nosotros también, bueno, pues igual, si nosotros, ella no podía realizar el trabajo, como es de sacar firmas, el de ir a las comunidades, el de, el de estar con los gobernadores, con los comisariados, con todo, ¿no?, la, el pueblo. Bueno, pues se debió, ¿no?, a la, a la, a la atención y, y el trabajo colectivo, el trabajo de, 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 de muchas compañeras que están atrás de nosotros, este, que sin duda alguno, pues formamos un equipo y, y aquí tenemos, por ejemplo, profesionistas, tenemos a los, este, a los jóvenes, tenemos a los, a los, a los ganaderos, a los artesanos, a, a los campesinos y, bueno, este, es un trabajo, pues, este, de todo, no es un trabajo de uno ni de su servidor, es un trabajo conjunto que valió la pena, ¿no?, demostrar que, que Nayarit, pues, este, tenía que trabajar y tenía que responder y de esa manera respondimos cuando se nos informó que habíamos nosotros completado las firmas requeridas, lo que nos tocaba y, bueno, este, pues, pues, es un trabajo conjunto, no es un trabajo individual, repito, y, este, creo que se siente uno bien, se siente uno orgulloso y, este, emocionado de lo que está haciendo y eso es lo que pasó, ¿no?, finalmente lo cumplimos, el cual nos, nos, nos identifica, ¿no?, como, como personas que somos responsables, comprometidos y que podemos realizar más trabajo. Este fue una muestra solamente y, bueno, para no dejar solo a la, a la compañera Marichuy y, sobre todo, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y nuestros hermanos de Chiapas, creo que tenían razón, tenían ese, ese, esa enorme, ¿no?, preocupación de, de, de levantar la voz y reclamar los derechos que tenemos, ¿no?, en la, en la participación política y, sobre todo, este, de las mujeres como equidad de género. Ella cumplió a cabalidad, lo que le encomendó en su momento, cientos y, cientos y miles de millones de mexicanos que, que, este, vivimos en este país. Ahora, viéndonos a la parte aquí local, hemos recorrido varios lugares donde, pues, tiene ciertas problemáticas específicas. ¿Cuál es el problema más grande al que se enfrentan aquí en Nueva Valé y la parte en Nayarit en general? Pues, este, pues, uno de las, uno de la parte fundamental, como toda persona, como toda sociedad, nosotros estamos organizados de manera, pues, este, se puede decir que, comunal, se puede decir ejidal, o barrios, o comunidad, como se, como se llame, pero aquí en Tepic somos 26 comunidades indígenas asentados en este, en este municipio de Tepic, pero tenemos presencia en ocho municipios, que viene siendo el, el del Nayar, que viene siendo el de Rosa Morada, Guajicoria, Caponeta, Ruiz, Santa María, La Yesca, eh, somos, somos un total de ocho. Eh, eh, las necesidades que nosotros miramos, eh, déjame también, eh, decirle que es un servidor, este, actualmente soy el presidente de la Unión Guirárica, de los centros ceremoniales Jalisco, Durango, Nayarit, en lo que me parte, me toca Nayarit, pues, este, pues, estoy viendo, pues, que hace falta más organización, más unidad, hay, este, eh, tenemos que trabajar para hacer conciencia de que solamente unido y organizado vamos a salir adelante, reclamar los derechos que nos toca, por ejemplo, en cuestión de educación, que es, este, pues, reclamar esa parte de la, de la cuestión política, hace rato escucharon a uno de los compañeros que estaban aquí, nosotros reclamamos, ¿no?, espacios públicos que, no?, que los pueblos originarios estuvieran presentes, ¿no?, en los, en las regidurías, en las diputaciones, en las presidencias municipales, el cual, este, en trabajo conjunto, este, participamos y trabajamos, entonces, este, en este año, este, en la parte política, eh, tenemos a, a dos, a dos diputados, uno por, eh, representación proporcional y el, el otro por, re, eh, por vía de votación, voto popular, elección popular, el cual tenemos dos representantes en la, en el Congreso del Estado. Y, en, 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 regidurías, tenemos también al de Ruiz, el de Santa María, en el Nayar y otros más, este, es un trabajo conjunto que valió la pena, entonces, yo invito a todos los demás, a todos los, a los tres, a los cuatro pueblos originarios que vivimos aquí, que mantengamos esa, esa unidad y que tengamos que trabajar de manera conjunta, no sólo para tiempos electorales, sino que, en tiempos en que, en que se requiera y, y más, estar cerca de las autoridades tradicionales, como son comisariados, gobernadores, este, todo, 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 estar con ellos. Y, y bueno, como presidente de cultura, este, aquí el primordial problema que tenemos como, como, como prioridad, prioridad, es la falta de atención de parte institucional de gobierno, que viene siendo, este, los presidencias municipales, que viene siendo el propio gobierno del Estado y, este, del gobierno federal. ¿Qué quiero decir con eso? Este, sabemos que los pueblos originarios, este, tenemos, este, lenguas, tenemos, este, fiestas tradicionales, tenemos lugares sagrados, territorios, tenemos, este, nuestra música, tenemos nuestra organización interna. Entonces, nosotros vemos esa parte como que el, el gobierno no, no se preocupa de eso, al contrario, como que, pues, este, nos deja allí, este, a ver qué hacemos, a ver qué hacen y, y bueno, nosotros como, como podemos, como, como nos organizamos y como acordemos, esto es lo que hacemos, de tal manera que, que no se pierdan, ¿no?, las costumbres y tradiciones, nuestra lengua, nuestra música. He estado constantemente recorriendo las comunidades, principalmente los centros ceremoniales. Hay patios familiares y también hay centros ceremoniales que son Tuquipa, que son los principales, este, promotores, ¿no?, que son la base de, de, de un pueblo, eh, en este caso, virarica o viraritari, desde nosotros allí dependemos, ¿no?, de allí nos organizamos, para ir cumpliendo, ¿no?, las, de manera espiritual, cultural, de manifestaciones, este, pues, colectiva, ¿no?, en general, por estar bien, por la salud, por la felicidad, por la armonía, por el progreso, pero necesitamos esa atención de parte institucional. Pues, sí hay, sí hay, porque, porque, pues, este, si, si no fuera eso, no estuvieran considerado, pues, este, como, pues, este, ahora sí que con los programas, con los proyectos, con, con los servicios, este, necesarios y con algún presupuesto destinado para, para, para la cultura, eh, pues, no lo hacen, ¿no?, aunque, aunque saben que están plasmados en la constitución, en las leyes, eh, los presidentes municipales saben y conocen de eso, pero, pero como que no, no quieren asumir esa, esa responsabilidad, ese compromiso, cuando, cuando, cuando las leyes, pues, ya, este, tienen facultades, ¿no?, para que ellos cumplan y, y bueno, se hacen como que no lo, no lo saben, no lo conocen, de esa manera somos discriminados, este, de esa manera somos abandonados a nuestra suerte, de esa manera nosotros lo vemos como discriminación, de hecho, este, cuando nosotros luchamos para nuestros derechos políticos, este, en el, en el, en el Instituto Estatal Electoral, así como en, en el, en el Tribunal, eh, Judicial Electoral, eh, pues, este, algunos partidos, ¿no?, de los que, eh, sabemos que existen, ellos se interponían, ¿no?, a los que estábamos reclamando, que por qué nosotros estábamos reclamando esos derechos, ya, bueno, pues, es que es una, es una, es un derecho que nos tiene, este, considerado en la ley, entonces, eso es lo que queremos hacer, no es algo de, que queramos de otro mundo o de otra cosa, es algo que nosotros queremos, este, sentir representado con nuestros propios hermanos, de llegar al Congreso, a la Presidencia, a la Regiduría, oiga, tenemos ese problema, esa necesidad, y pues, esa era la intención, ¿no?, de, 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 de contar personas como nosotros, hermanos indígenas, en esos espacios, entonces, pero ellos mismos interponían demandas, este, en, en los desacuerdos, pues, este, decían que, que, que no lo, que no estábamos haciendo eso, nada, que era un peligro, ¿no?, que era un peligro nosotros, este, a favor de los pueblos originarios, y, y hasta nos amenazaban, ¿no?, de que, de que, pues, este, de lo que estamos haciendo, ¿no?, para poder, este, reclamar los derechos que nos competían. Yo pienso que se ha olvidado esa parte, pero creo que esta vez, eh, se llegó a la conclusión o a conciencia de que no fuera un hombre que, que fuera aspirantes, sino que fuera una mujer, entonces, allí nosotros, las etnias, o los pueblos originarios, estamos demostrando que, que no solo nosotros, los hombres, tenemos ese interés, sino que también hay que darle lugar a las mujeres, yo creo que ese es lo que, lo que se, lo que pasó, sucedió, la mayoría, este, acordó que fuera ella nuestra, nuestra, nuestra vocera, viendo la, la situación, y viendo la equidad, y sobre todo, ¿no?, el papel de la mujer es muy importante, entonces, pues, yo lo veo con buenos ojos, también las comunidades, también lo vieron con buenos ojos, de tal manera, pues, este, pues, recorrió a los lugares, y fue, bien recibido, ¿no?, de, a mí me consta, como les decía hace rato, me consta, porque le aplaudían, lo recibían con, con toda, este, seguridad, y, y bueno, pues, este, es un orgullo, ¿no?, un placer de haber estado con ella, y seguir trabajando por ella, y con, para el Congreso Nacional, y, y, y ahí estamos, ¿no?, este, es una persona, como le digo, excelente. Pues, este, decirle al Congreso Nacional Indígena, decirle al Consejo Indígena de Gobierno, que no nos deje solo, y que nosotros queremos sentir cobijados de ellos, que ellos, este, nos, nos, nos protejan, que ellos hablen por nosotros, nos defiendan, los abusos que están haciendo las autoridades estatales, municipales, el propio gobierno federal, aún sabiendo los derechos que tenemos, a veces, pues, no, no hay respeto, no hay atención, tenemos muchos conflictos agrarios en las comunidades indígenas, tales como Nayarit y Jalisco, eh, tenemos, eh, los focos, se puede decir que los focos rojos, porque, pues, este, yo creo que se va a venir enterando el presidente, hasta que no, que no pase algo, ¿no?, entonces, tenemos serios problemas, entonces, yo creo que, es la que nos hace falta, es la atención, la atención, y nos sentimos olvidados, ¿no?, discriminados, eh, no hay, no hay, que se preocupe, ¿no?, un gobierno como, puede ser, este, en la, en la que gobierna para todos, entonces, hay una discriminación, hay una desatención, entonces, no nos sentimos representados nosotros como pueblos originarios, en ninguno, en ninguno de esos, entonces, necesitamos, tejer esa, esa, esa estructura, tejer, el tejido social, yo creo que esa es la, la que estamos trabajando desde la Unión Virárica de Centros Ceremoniales, Jalisco, Durango, Nayarit, he estado recorriendo con la Nación Virárica, muchas necesidades, muchos problemas, de salud, de educación, de cultura, y, y por otro, que no aterrizan proyectos productivos, ni obras, entonces, necesitamos, este, que no se diseñen los programas desde el gobierno, sino que se ha consultado lo que quieren los pueblos, de esa manera, irá cambiando, lo que, la, nuestros pueblos, y la atención.